Una noche a tu lado pasé Son momentos que no olvidaré Y al tenerte muy cerca de mí Sentir alegría Alegría de verte desnuda Disfrutando toda la dulzura Esa miel que emana de ti Por toda tu piel La dulzura que tiene tu boca Es maravillosa Con el fuego que tiene tu cuerpo Me olvido de todo Yo no sé si es amor Lo que siento al estar contigo Solo sé que una noche divina contigo pasé Una noche a tu lado pasé Son momentos que no olvidaré Y al tenerte muy cerca de mí Sentí la alegría Una noche a tu lado pasé Al besarte sentí la pasión Que guardabas muy dentro de ti Y entregaste a mí La dulzura que tiene tu boca Es maravillosa Con el fuego que tiene tu cuerpo Me olvido de todo Yo no sé si es amor Lo que siento al estar contigo Solo sé que una noche divina contigo pasé Yo no sé si hubo amor Esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Mojando mi boca En el cáliz de tu amor Demiendo de tu cuerpo Tu calor Eso fue amor Esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Momentos para no olvidar Tu cuerpo en mi cuerpo En un solo rechirar Eso fue amor Esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Y logramos parar el tiempo Tú y yo Ay que amor tan divino Esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Tu perfume Tú des, tú des Todavía Conmigo están Y logramos 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 Yo no sé si hubo amor esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Quisiera que fuera una y mil noches más Para este fuego voy a apagar Fue divino Besarte Muy divino Y acariciarte Fue divino Y verte de pasión temblar Yo sé si hubo amor esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Divina contigo una noche pasé Deseando no llegar el amanecer Yo sé si hubo amor esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Para seguir bebiendo el méctar de tu amor Para saciar a la pasión Yo sé si hubo amor esa noche que juntos vivimos Pero fue divino Divina noche Divina noche Que divina noche pasé yo contigo ¡Viva! Deseando no